Bienvenidos a mi canal, es el abogado José Miguel y hoy te voy a enseñar qué pasaría en la vida real con un jugador del Squid Game. Después de la intro, lo averiguamos. Digamos que este jugador acepte el contrato, firma y todo lo demás. Pues este sería totalmente inválido ya que es un juego que te mata. Y eso es contrario a la ley. Aquí está tu carta de juego. ¿Una carta de qué? ¿Era lo que es una carta del iPhone? No importa, sé creativo. Es una carta del Squid Game verdadera. Mira, como tú quieras. Yo para ese juego no voy. Porque el abogado José Miguel me dijo a mí que ese contrato, aunque yo lo firme, como ese juego es ilegal, ese contrato no vale. Porque el objeto es totalmente ilegal. Así que yo me voy mejor a jugar con mi Play 5. Vaya para allá, Ramandolo. Está loco. Este abogado va a acabar con paciencia. Será eliminado. Digamos que esta vez el jugador acepta y va a jugar, pero desgraciadamente lo mata. Sí, esa misma, la muñequita que dispara. Y automáticamente esa persona muere. Sus familiares tienen el derecho de demandar en daños y perjuicio a los dueños del juego. Estamos aquí reunidos para presenciar la causa de daños y perjuicio del señor Emery Hildo y el Squid Game dueño. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Señora, explécese. Ay, Emery Hildo. Él era mi esposo. Vine a demandar a esta gente porque me lo metieron en un juego que me lo mataron. Lo pusieron a un juego con una muñequita ahí. Y cuando se lo vio, ay, Dios mío, le dieron un tiro y lo mataron. ¿A qué se le dedicaba a él? Él, sí, él era productivo, él trabajaba. Bueno, él era vago, él no hacía nada. Oh, es muy grave su situación. ¿Quién le mandó a él a jugar un juego que la gente lo retripa y le sacan todos los mandongos? Eso no se juega. Y usted, ¿qué tiene que decir? Cara de... De cinguto, sin sal, así como que. Hable. Su señoría, con todo respeto, todo lo que juega ese juego, valga la redundancia, jugar un juego, wow. En punto es que todo el que juega en el Squid Game tiene que tener bajo su propio riesgo la conciencia de que puede morir. Así que por tal razón no somos responsables. Usted lo que lucharla tan. En base a las evidencias que he presenciado, ordeno al juego del Squid Game a pagar 20 millones de dólares por daños y perjuicios a la señora. Porque hay que pagar a ese señor como si fuese nuevo y productivo. He dicho... Caso cerrado. Ay, señor jueg, gracias. ¿20 millones de pesos? Digo, ¿de dólares? Hello, Dubai. Bye, tristeza. Pobre señora. Pero digamos que el jugador corrió con suerte. La mejor suerte de su vida y gana el juego. En este caso, este juego es totalmente ilegal porque mata a personas. Y ese dinero producido de este juego, obtenido de este juego, sería un dinero totalmente ilegal. Fiesta y agua para la seca. Todo el mundo es partida en la discoteca. Uy, mi amor, con estos 38 millones del premio, vuelve para Dubai ahora mismo. Hello, Dubai. Uy, señor Rasputin. ¿Y quién a usted? Le habla el fiscal de la ciudad. Y vengo a notificarte que ese dinero ha sido confiscado por procedencia ilícita de los fondos. Por tal motivo, me lo llevo. Gracias. ¿Qué? ¡Ay, mi cuarto! ¡Ay, mi cuarto! Y tú, ¿te atreverías a jugarlo? Dale like, suscríbete porque tengo mucho más contenido de tecnología solamente para ti. Bueno, este no fue de tecnología, fue de el Squid Game, pero tú me entiendes. Si quieres tecnología, suscríbete porque tengo mucho más contenido fresquecito y bueno, solamente para ti. Eso es la Barbie. Tampoco la parte de la rosa. Es José Miguel de su canal de TenoPin con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. ¡Suscríbete!